Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para quien no me conoce, yo soy Max Abdallah Y el día de hoy es un video diferente, es un video diferente porque el año ya se está acabando No, no, todavía no, todavía no Entonces yo quiero darle como un cierre a este año en el canal también, un cierre de por vida O no, eso tal vez no, tal vez ya le exageré mucho Pero para este video no pienso hablar mucho, no es como una temática más bien, es como un especial En el que vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado en el canal desde enero hasta hoy, desde ahorita Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Este es como mi youtuber wild, pero más chido, más chido que el que sacó youtube, que está bien feo, ¿no? Así que ya solo van a ver como un conteo de como los videos más chidos del mes Bueno, si es que solo subí un video por mes, entonces no sé Así que va a quedar muy cool, va a estar muy chido, pues no me queda más que callarme y que ustedes lo disfruten Así que la producción me informa que ya esté listo el video, que ya lo podemos correr Así que, feliz año nuevo Esto no es easy y no y no y no es exos y no de las antiguas 2019 es de los pop con más detalles que tengo c no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!